Zumba Oye mi gente, yo vengo perdándote la Zumba y ya se que te va a gustar, si Luis, Zumba, de los fans Zumba, tu lo muero de dos, la Zumba, o de compresión, la Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco ¿Por qué? ¿Por qué la llevo tan dentro? Baila conmigo ya y tú vas a descubrir lo que la Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba Y el mundo entero vale Quiero ver to' la gente bailar Quiero ver to' la gente gozar No puedes resistir tu bala Zumba Zumba, tu le muñe to' la Zumba O de compresión la Zumba Zumba, zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba Zumba, zumba Tu le muñe to' la Zumba O de compresión la Zumba Zumba, zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba Zumba, zumba Lo que sea, que lo bailes Blanco, negro Hasta el mundo entero que lo bailes también Zumba, soyez prêts por la Zumba Y si c'est la Zumba La nouvelle danse la Zumba Se suave, se la, se la Zumba Lo que sea, que lo bailes también Zumba, tu le muñe to' la Zumba Toma, que toma, que toma, que toma Zumba, eh, zumba, ah, zumba Toma, que 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 toma, que